Cuando el sol ya no está en la ciudad, se ve la verdadera realidad. En medio de la oscuridad, atacamos sin piedad. Encerrado en cuatro paredes estoy, lo único que sé es que soy inocente. Y me tratan como un delincuente, desde la avenida nos mira la gente, la vida aquí es muy diferente. Oye, no pienses que esto es fácil, ya que te pueden botar todos los gentes. Mi mirada entre los barrotes no miente. Las horas pasan y me siento impaciente, mi corazón se torna más latente. Suciedad nos aplasta, lo único que quiero es más plata. Ey, cuida bien tu espalda, y ten presente, que en la calle nadie te respalda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.